El día de hoy tenemos una invitada muy especial porque ustedes durante varios meses han escuchado que nosotros hablamos de Estel, que vivan una nueva experiencia, pero muchos conocían Estel, muchos no lo conocieron y muchos atrevieron a googlear, a buscar en Instagram hasta que encontraron. Pero el día de hoy vamos a tener una invitada muy especial, Lau, que aporta los sueños, a creer, a la reactivación económica, al apoyo entre mujeres, una cantidad de cualidades que encontramos en esta empresa, de hecho nosotros como proyecto. Así es, no solamente nos apoyan a nosotros, ya como han visto en diferentes episodios, sino que también apoyan diferentes talentos, apoyan el talento de la mujer, apoyan el talento de jóvenes que quieren emprender y que quieren en diferentes áreas, ¿no? En el arte o si tienen algún emprendimiento como empresa que quieran, en lo que quieran impulsionar, pues está ahí superpuesta siempre para apoyarme. Nosotras somos un claro ejemplo y por eso hoy estamos aquí con Mónica Palacio, directora, ¿cierto?, de Colombia. Bienvenida a Desmarchados. Ay, muchísimas gracias niñas, para mí es un placer poder estar con ustedes el día de hoy. Agradecerles todo el apoyo, todo lo que han creído y apoyado a este proyecto, que es maravilloso. Empezó hace 18 meses en Colombia, un sueño, yo no lo llamaría así, para venir a hacer una inversión en Colombia, para apoyar tantos talentos y tantos sueños, como tú decías, Lau, y la idea es contarles un poquito más de quién somos, qué hacemos, de qué trata este sueño y este proyecto que tenemos. Y gracias por el espacio, ha sido un placer siempre trabajar con ustedes. Pero yo no creo, o sea, yo creo personalmente que no podemos empezar a conversar sobre este, y sobre todo lo que está haciendo este tan bonito en Colombia y con el sueño de las personas, sin antes preguntarte a ti, ¿tú te has atrevido a vivir una nueva experiencia? Muchas veces me he atrevido a vivir esta nueva experiencia, no es fácil, hay veces, hay muchos temores y en muchos ámbitos, porque una nueva experiencia es no solo de producto, es de oportunidades laborales. ¿Cuál es la experiencia más loca que tú has vivido? La vida. La experiencia más loca, no sé, me queda, me corcha, se me ha preguntado, han sido tantas experiencias, pero yo creo que es atreverme a soñar. La experiencia más interesante que yo puedo decirles y compartirles hoy a todos los que nos están escuchando, la vida a veces te pone muchos retos difíciles, y no los entiendes cuando los vives. Yo tuve un accidente pequeña, eso marcó mi vida, y mi experiencia más atrevida ha sido entender que las cosas pasan y que tienes una misión, y que tienes algo por hacer, y en mi caso siento que es precisamente eso, la oportunidad de tocar e influenciar a muchas personas, no ha sido un camino fácil, déjame decirte, y tú hablabas siendo mujer, con el prototipo de mujeres que siempre pensábamos que tenemos que ser perfectas, lindas, y todo empieza esa experiencia por el amor propio. Pero si uno tiene esos sueños, esa convicción, una poli, una red, que te impulsa y te sigue, alimentando todos los días se puede hacer. En experiencias locas, no sé, cambiar de trabajo, estar aquí al frente de una empresa, creo que una experiencia loquísima fue llegar a esto donde estábamos hoy sola, en diciembre del 2020, una sola persona a cargo del proyecto, y hoy ver, y les contaré más adelante, que ya somos una familia de más de 75 personas, entonces, me atreví a vivir una nueva experiencia. Yo creo que mi experiencia, como dice Moni, ha sido atreverme a vivir mis sueños, y enfrentarme de pronto a un mundo que a veces suele ser machista para las mujeres. Es que hemos encontrado la oportunidad de que nos han brindado, que ahorita vamos a hablar del apoyo entre mujeres, la oportunidad de crecer entre mujeres, y decir, wow, qué rico trabajar con esta empresa, y tener como referente para otras cosas. Entonces, para mí, creo que lo más loco, como dice Moni, ha sido atreverme a creer en mis sueños en todos los aspectos. Gracias.